¿Qué es el panel sobre soberanía popular y control de constitucionalidad y convencionalidad? Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar este panel sobre soberanía popular y control de constitucionalidad y convencionalidad. Yo voy a hacer una brevísima introducción. Luego van a hablar los distinguidos doctores, 20 minutos cada uno. Sobre el tema en general y luego tenemos algunas preguntas para poder compartir con ellos que han hecho los asistentes a estas jornadas. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer especialmente a los organizadores de este evento al cual, por razones de salud, no pude venir antes de este momento, pero del cual tengo noticias de que está buenísimo, de que realmente está bueno. Especialmente a Juan Corbalán, que es un gran amigo y un impulsor de esta forma de renovación de la discusión del derecho público, a quien agradezco especialmente, a quien doblemente agradezco por permitirme estar en este panel con dos, creo yo, de los más importantes juristas del derecho público de nuestro país. El tema del panel es un tema enorme, es un tema enorme y es un tema que vincula tres temas en sí mismo. Soberanía popular vinculado por el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Por supuesto, pueden ser estos tres temas, y en conjunto especialmente, pueden ser vistos y abarcados de muy diferentes maneras. A mí me parece que la manera en que, por lo menos a mí me interesa, digamos, discutirlo, y creo que es como se está manifestando en los últimos años, es a partir de la visualización de una evidente tensión entre, primero, ordenamientos jurídicos distintos, de distintas fuentes, digamos, y fundamentalmente, creo yo, por el rol que están llamados a asumir los jueces en la aplicación de estos ordenamientos. Me parece que ahí hay un cambio de paradigma, por lo menos en las discusiones, lo hablábamos con la doctora Geli el año pasado, en la Jornal Nacional de Hecho Administrativo, que yo un poco tuve que hablar sobre el tema del control de convencionalidad, específicamente vinculado a la obligatoriedad de las decisiones de los órganos del sistema interamericano. El cambio de paradigma, para mí, es bastante claro y tiene dos hitos muy importantes. El primero, en nuestro país, para nuestro derecho público, es claramente el caso del Mejiano. ¿Por qué? Porque cambia, efectivamente, la discusión en torno a algo que era más o menos clásico en aquella época, que es la cuestión de la operatividad de ordenamientos de fuente internacional. Y me parece que lo que cambió realmente ahí es la cuestión, en ese sentido, es cambiar la forma de discutir la validez y la eficacia de las normas. Es decir, en realidad se estaba discutiendo eso, pero cuando se discutía la operatividad, en realidad se empezaba a discutir a partir de ese momento la exigibilidad de ese ordenamiento que estaba vigente y que efectivamente a partir de ese momento se considera eficaz. A mí me parece que en los últimos años, en nuestra jurisprudencia en particular, y fruto de más que de un impulso, de un empuje, diría yo, de la Corte Interamericana, se está discutiendo en torno a lo que se conoce como control de convencionalidad, algo un poco distinto. No se discute ya la operatividad o la exigibilidad de estos derechos, de estos ordenamientos en el derecho interno, sino que se está discutiendo básicamente su eficacia. Es decir, lo que se está discutiendo es la forma de hacer eficaces o concretos estos derechos. Por supuesto, el rol de los jueces en esto pasa a tener una importancia central y me detengo acá para que darle la palabra a ellos. Me parece que el problema fundamental, si se quiere, es que el derecho, digamos, o el ordenamiento deja de ser un dato, deja de ser algo que está dado para pasar a ser en cada caso, digamos, una construcción que efectivamente los jueces están llamados a hacer y que genera una cantidad de tensiones muy importantes en relación con muchas cosas de las cuales creo que vamos a hablar hoy.